Quiero hacer un poema sin palabras Quiero hacer un poema sin palabras Con versos que se sientan y se vivan Irme a la selva y entre marañas Caminar, caminar a la deriva Sin brújula y sin norte Sin destino y sin guía Estar sin nadie y no sentirme sola Sin que me guarden, saberme protegida Pensar en todo y no pensar en nada Embriagarme de luz y fantasía Beber el aire con mi sed de fuego Y apagar tanta llama en la alegría Y así, rompiendo lazos que me estrujan Y me desgarran realizar mi vida Tener un horizonte que me alcance Para colmarlo con mi maravilla Con la gracia que puedan regalarme Para entonar un himno a la poesía Magdalena del Río 3 de octubre de 1947 Revista Nuevas Letras Número 1 Correspondiente a septiembre de 1981 Directores y editores Luis Alberto Bataglia Y Marcelo Pérez ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.